Y con el propósito de reducir la cantidad de vehículos estacionados en las calles, la Municipalidad de Jesús María va a exigir ahora a las inmobiliarias construir un estacionamiento por cada departamento. La calle se volvió cochera. Pistas, jirones y pasajes del Distrito de Jesús María son invadidas por conductores que dejan sus vehículos estacionados por horas de horas, dejando un panorama similar a este en la cuadra 9 del Girón General Córdoba. A pesar de la multa de 990 soles que podría imponer la Municipalidad a todos los choferes que utilicen la vía pública como su cochera personal, a mi mano izquierda, podemos observar que los conductores han ocupado toda una vía de esta calle de dos carriles. Uno no puede ni siquiera transitar ni caminar. Por ejemplo, cuando yo paso a la otra acera, tengo que pasar por el jardín. Entonces, no tengo cómo ingresar por ningún lado. Parte de este problema surge porque hay inmobiliarias que construyen grandes edificios, pero pocas cocheras para que los propietarios puedan estacionar sus vehículos adentro. Así lo señala Jesús Galvez, burgomaestre del mencionado distrito. Porque gestiones anteriores venían otorgando licencias, como por ejemplo, por dos departamentos, un estacionamiento. Por un departamento y medio, un estacionamiento. A la larga, si tú hacías un edificio de 80 departamentos, solamente tenías 50, 60 cocheras. ¿Dónde quedaban esos autos de las personas que querían un departamento? Si no, ya no había espacio en el edificio. Entonces, prácticamente se estacionaban en la vía pública. Por ello, la municipalidad plantea una ordenanza para que las inmobiliarias deban construir un estacionamiento por cada departamento. Sin embargo, ello podría crear un problema, puesto que las inmobiliarias tendrían que invertir más dinero, elevando los precios de los departamentos. El alcalde respondió. Es que vamos a reducir también en parte los proyectos de demasiada altura y de demasiada densidad. Porque si tú quieres hacer un edificio, ponte el caso, de 160 departamentos y tienes que hacer 160 cocheras, no hay forma de cavar tanto hueco para poder hacer tanto estacionamiento. Lo que van a tener que hacer los proyectos es disminuir su densidad, disminuir la altura. Según el alcalde, esto permitiría que no se eleven los precios y se conservaría el paisaje urbanístico del distrito, que hoy luce tugurizado de vehículos. Una situación similar se vive en la calle Coronel Segarra. Son una decena de vehículos mal estacionados que ocupan la mitad de uno de los carriles, haciendo más difícil el tránsito de autos y el paso de los peatones. Quieren ganar más, me imagino, vendiendo más viviendas, por así decirlo, y no construyen algo para dejar sus vehículos para las personas que alquilen ahí, ¿no? Y eso definitivamente es un problema para la sociedad, ¿no? Porque es vía pública y no se puede estar utilizando eso para cosas personales, ¿no? El alcalde señaló que esta medida solo podría ejecutarse a partir de su gestión en adelante. Las 500 licencias de construcción otorgadas en el gobierno edil anterior no pueden retirarse, por lo que las grandes construcciones en proceso deberán seguir su curso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!